Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy fraternal para todos ustedes allá en casa, esperando que estén ya por ahí conectándose para que vean de qué se tratará la clase del día de hoy. Soy el profesor David Cerques Úñiga Limón, impartiendo el curso de Voces en movimiento en la Casa de la Cultura, Manuel Neira Barragán. El día de hoy vamos a ver una melodía, vamos a estarla manejando en partes porque está algo larga la canción, pero espero que sea de su agrado. Es una melodía titulada El Jicote Aguamilero. Esta canción es de Francisco Gaglano Soler, mejor conocido también como Cricri. Bueno, vamos a iniciar con la melodía. Para esto espero que ya hayan hecho los ejercicios que en la clase anterior por ahí estuvimos manejando para tener una mejor proyección en nuestra voz. Vamos a iniciar con la melodía. La melodía dice la letra. Si tienen oportunidad ustedes en su casa la pueden buscar o bajar la letra por ahí de internet. Yo pues aquí tengo la copia verdad de la canción, pero bueno, pues quisiera que también ustedes la tuvieran ahí a la mano en casa y poder que les estén cantando junto conmigo. Vamos a estarla manejando en partes como les digo. El día de hoy vamos a ver las primeras dos estrofas y el coro. Entonces aquí la melodía dice así. Así comienza la primera estrofa que dice la reina de las abejas. Dice la voy a cantar en la voz, en mi voz y ahorita les explico cómo deben hacer ustedes para que proyecten su voz. Diría. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron reina majestad alguien le quiere hablar. Cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedir, pedirle su corazón. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién habla igualado bigotón. Soy la reina, la reina por bonita y un jicote agua mielero. No cuadra con mi amor. Hasta ahí vamos a estar manejando el día de hoy esta melodía. Entonces vamos a hacer otra vez la canción. Vamos a acompañarnos con la música. Entonces vamos a cantarla ahorita una vez y ahorita les explico cómo van con las voces de los niños. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron reina majestad alguien le quiere hablar. Cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedir, pedirle su corazón. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién habla igualado bigotón. Soy la reina, la reina por bonita y un jicote agua mielero. No cuadra con mi amor. Ok, hasta ahí vamos a ver esa melodía. Entonces aquí viene lo bueno. La voz de los niños, pues no, claro que es el timbre malgadito, su timbre es voz blanca. Van a tener que hacer la voz un poquito aguda. Yo no puedo tener la voz de niño, ¿verdad? Qué padre sería que todos tuviéramos por aquí unos botoncitos, ¿verdad? Los maestros de canto para decirle a los niños, oigan la voz, ¿qué quiero que hagan? Y nomás le cambio aquí el botoncito y ya tengo mi voz de niño. Pero bueno, lo que siempre hago es fingir un poquito la voz, ¿sí? Para que ustedes me entiendan y puedan cantarlo en ese tono. Sería así, ¿sí? Si se fijan, la voz es más aguda, entonces es algo muy pesado para mí, ¿verdad? Porque no tengo la voz como de niño, entonces sería hacerlo. Pero tú como niño, sí vas a poder cantar la voz fácilmente, no vas a batallar como yo lo hago. Vamos a darle una vez más, voy a tocar la pura música para que tú en casa lo cantes y lo practiques. Dice así. Un, dos, tres, la reina. ¿Sí? Bueno, espero que más o menos vayamos agarrando el tenedor, lo pongamos con las partes de la melodía para que ustedes en casa la vayan practicando y la vayan memorizando. Vamos a tratar de estarla llevando por partes, ¿sí? Como les dije en el principio. Y en las próximas clases vamos a tratar ya de terminarla y después de cantarla toda completita, ¿sí? Entonces les pido por favor que en estos días la practiquen ustedes en casa, busquen la letra y traten de memorizarla por ahí en internet, la van a encontrar, como el jicote aguamilero. Bueno, pues por la tarde de hoy hemos concluido con esta clase. Espero que sigamos, sigan por ahí viendo nuestra programación y estaremos al pendiente. Cualquier duda o pregunta, ahí nos pueden hacer el comentario ahí abajito para, claro que sí, con mucho cariño darle su respuesta. Bueno, pues muchas gracias. Que pasen una bonita tarde. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.